Bueno, ¿por qué? Porque con eso vas a poder aterrizar mucho mejor tu proyecto. Siempre les doy este ejemplo. Ustedes van a una agencia de viajes porque quieren viajar. Entonces, cuando ustedes van a la agencia de viajes no le pueden decir, ¡ay, yo quiero viajar! ¿Cierto? No, tienen que tener todos los elementos claros. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuál es el presupuesto que tienen establecido? Todo para poder ir al viaje que van a realizar. Es lo mismo con la planeación de diseño. La planeación de diseño te va a ayudar a aterrizarte. El cómo, el cuándo, el dónde, cuáles son los elementos que vas a introducir en tu espacio. Si vas a hacer reformas, por ejemplo, espacios que ya están, que no vienen desde cero, sino que ustedes tienen, no sé, quieren ampliar una cocina y quieren que sea en concepto abierto, demoler los muros, quitar, reacomodar los puntos hidráulicos. Todo eso se planea. ¿Para qué? Para que no perdamos ni tiempo, ni dinero, ni esfuerzo, ni estrés. Porque hacer una remodelación o hacer un proyecto genera, de alguna manera, estrés, porque uno no sabe cómo va a quedar. Y si ya haces una planeación, vas a ahorrarte todo eso y vas a ir a la fija. Gracias.